La economista y abogada Clara López Obregón se presenta como alternativa presidencial en representación del Polo Democrático. La candidata habló con nuestro periodista Miguel Ángel Palta de temas de interés regional. Doctora Clara López, bienvenida a Cali y pensando en región, ¿qué proyectos tiene el Polo Democrático? Usted como candidata a esta región del Pacífico. Esta región del Pacífico ha sido muy descuidada por parte de la inversión pública nacional y tenemos temas de infraestructura verdaderamente delicados. Por ejemplo, resulta que Buenaventura tampoco tiene una vía, que es una vía que lleva ocho años en construcción, lleva más de tres años de retraso y todavía no le vemos perspectiva. Es que 50 años la concesión y tengo una gran preocupación por el macizo colombiano, esa gran fábrica de agua. Es un páramo, es un sitio donde tenemos que garantizar que la minería no llegue a hacer estragos con esa fábrica de agua. Doctora, a propósito del tema de minería ilegal, a propósito del tema de esas bandas ilegales, Buenaventura ha venido siendo azotado por esos neoparamilitares. ¿Qué hacer con esa ciudad? ¿Qué hacer con ese puerto? Es lo más doloroso que tiene el país. Imagínese usted un puerto donde el 60% está en el desempleo o en el subempleo más infame. En Buenaventura hay hambre, hambre de la física. Por allá pasan todas las riquezas del país a través de las exportaciones y las importaciones. Y las personas en Buenaventura necesitan un enorme apoyo social, oportunidades. Doctora, Cali como tal, una ciudad también con el cuarto lugar en homicidios. Han ido descendiendo, pero sí hay un problema latente aquí en Cali, sobre todo en el Instituto de Agualanca, los barrios más populosos de la ciudad. Nosotros hemos dicho que en materia de seguridad ciudadana tiene que haber una mano tendida con el conflicto social, con la problemática social y una mano dura con la delincuencia. Tenemos que desarticular esas bandas criminales que están haciendo de las suyas, que están acabando con el trabajo en esto, porque a todo el mundo con su extorsión diaria los tienen de la leva. Cali, una ciudad con los menores índices en educación a nivel nacional. Y con algo gravísimo. A mí me han hablado que en Cali, en los colegios, en algunos colegios públicos, existe no el pico y placa, sino el pico y coma. Quiere decir que un día le dan de comer a la mitad a los estudiantes mientras los otros miran, y al día siguiente lo contrario. Los que habían mirado el día anterior les toca comer mientras los otros miran. Eso es inaceptable. Candidata, en caso de una segunda vuelta, ¿el polo hará alianzas? Mire, nosotros vamos a la segunda vuelta, y desde luego que en segunda vuelta vamos a tener que conversar con los distintos sectores, porque vamos a construir una nueva mayoría, y vamos a hacer historia en Colombia. Creo que le llegó el turno a Colombia, creo que le llegó el turno a la mujer. Candidata, ¿cuál es el mensaje para las mujeres de este país? El mensaje para las mujeres es que somos la mitad de la población y la madre de la otra mitad. Así es que llegó el momento en que nos empoderemos, en que seamos capaces de defender lo nuestro, y eso lo hacemos eligiendo a una fórmula de mujeres a la presidencia de la República que están conectadas con el sentimiento de la gente, y que saben que en el corazón de todos los colombianos y todas las colombianas, lo social debe ir primero. Gracias. 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 Gracias.